Primero que nada, un saludo desde la Secretaría Técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén-Dóparada, de la Organización de Estados Americanos, y muchas gracias por invitarnos al programa. Creemos que es muy importante para los debates que está dando Chile en este momento, y en general para la región latinoamericana, que se hagan estas preguntas, que podamos entender de qué estamos hablando cuando hablamos de perspectiva de género, y por qué es tan importante entenderla como una herramienta, como una metodología que permite el fortalecimiento de la democracia, de la democracia participativa, de la democracia representativa, y en general de la salud y el bienestar de nuestras poblaciones y nuestros pueblos. Lo primero que habría que decir es explicar un poco la necesidad de la perspectiva de género, no es otra cosa que, como decía anteriormente, un mecanismo, un método, una metodología, que nos permite analizar esas relaciones desiguales de poder que se han ido estableciendo y generando en los estados modernos, y que generan unas relaciones permanentes de subordinación de las mujeres frente a los hombres. Y entonces la perspectiva permite identificar dónde se dan o dónde se han naturalizado esas relaciones desiguales de poder, que es a lo que se refiere específicamente a la Convención de Belén do Pará, y trata de equilibrar, de generar mecanismos para que esa desigualdad que está planteada en la sociedad, y que se ha planteado a través de mecanismos que entendemos que son los mecanismos tradicionales, pero que en general son mecanismos de opresión, sean removidos a través de una política pública que busca la igualdad, la equidad, y sobre todo la no discriminación de las mujeres y las niñas. Entonces, ¿por qué la legislación tiene que tener esta perspectiva incorporada? Es porque legislamos para todos y para todas, pero no todos y todas somos iguales. Y en ese proceso de legislar la perspectiva de géneros, la perspectiva de derechos humanos, la perspectiva de discapacidad, la perspectiva etnico-racial, son perspectivas que alimentan una política pública integradora y diversa, y que permite comprender las grandes diferencias que tenemos en esas relaciones sociales, que sean en la escuela, en el trabajo, en las relaciones familiares, en las relaciones sociales que hemos construido y que generan, como decía anteriormente, mecanismos de opresión o relaciones de subordinación. Entonces, desde la política pública que se diseña en las leyes, necesitamos comprender cómo generar procesos de equilibrio, procesos que permitan realmente relaciones igualitarias y relaciones de inclusión. Por ejemplo, si nosotros legislamos sin tomar en cuenta las necesidades físicas de las mujeres con respecto a la vida reproductiva, a las relaciones reproductivas, donde solo ponemos la carga del cuidado y de las labores reproductivas en las mujeres, aún cuando estemos beneficiando a las mujeres, por ejemplo, con el permiso postparto, pero no privilegiamos que los varonas también tengan permisos postpartos, que también puedan tener un vínculo o una vinculación con ese bebé y una vinculación con ese proceso de cuidado, estamos generando entonces relaciones de desigualdad, porque aún, aunque el padre quiera, si no tiene el derecho a faltar a su trabajo porque le acaba de nacer un hijo, en definitiva le va a corresponder esa relación solo a la madre. Ese es un ejemplo muy claro de por qué cuando legislamos y legislamos sobre la maternidad como un proceso social, o la paternidad o la reproducción como un proceso social, necesitamos pensar más allá de ese componente que siempre le hemos asignado a la madre, que antes era como un derecho, pero que a la final reproducía el estereotipo de género y que las mujeres solo somos las responsables de maternar. Pues no, hoy en día comprendemos que los hombres no solo son responsables, sino que están deseando poder ejercer su labor paterna, y que para eso ellos también tienen que tener las facilidades generadas en los espacios laborales. Y así te puedo poner varios ejemplos, pero entiendo que son varias preguntas, así que podemos ir poniendo ejemplos a lo largo de esta conversación, que nos permitan visibilizar con claridad por qué es necesaria esta perspectiva de género. Hay dos cosas que son fundamentales, los análisis del impacto de género, como hay muchas oficinas, pero no son tantas, quisiéramos que fueran más en esta región, y las oficinas de presupuesto sensible al género, que no es presupuesto sensible al género nada más, es un presupuesto que incorpore de nuevo la perspectiva de derechos humanos, la perspectiva de género, la perspectiva de étnico-racia, la perspectiva de discapacidad, entre otras perspectivas de derechos humanos que son importantes tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros podamos generar legislaciones que tengan realmente todas estas perspectivas, entendemos que todos y todas no somos iguales, que no es lo mismo las mujeres que están en un espacio urbano, que las mujeres indígenas que están en zonas rurales y que necesitan una mirada diferente, diferenciadas, porque son necesidades, aun cuando tengan vasos comunicantes similares, y aun cuando en el mundo de la opresión también son similares, porque están oprimidas, las necesidades son diferentes, las necesidades son diversas, como la de las mujeres con discapacidad. No es lo mismo una mujer con discapacidad en el ámbito urbano que una mujer con discapacidad en el ámbito rural, ni es lo mismo una mujer con discapacidad motora que con discapacidad visual. Entonces, bueno, es evidente que para un poder legislativo que está además marcado por un proceso de cambios y transformaciones y de cara a procesos de renovación de los compromisos de ese contrato social, se requiere pues empezar a incorporar todo esto, como cuando pensamos en las mujeres, en qué mujeres pensamos, en qué tipo de mujeres, cómo pensamos, y luego cómo coordinamos toda esta mirada, todo este proceso de inclusión, con la claridad de que estos procesos de transformación cultural empiezan con las leyes muchas veces, otras veces empiezan con los movimientos sociales, en algunos países han sido marcados por la transformación de la ley, en otros países han sido marcados por la transformación de los procesos sociales, pero en cualquier caso necesitan presupuesto, y ese presupuesto que la ley lo decreta no es suficiente, porque no solo lo tiene que decretar la ley especial, lo tiene que decretar la ley de presupuesto también, porque las leyes en nuestros países están marcadas no solo, muchas veces muchas leyes han tenido la especificación de que para el ejercicio de esa ley tiene que haber una asignación presupuestaria, pero si en la ley de presupuesto no se establecen las partidas necesarias, pues ese mandato legal que dice que tiene que haber un presupuesto, hasta que no haya el presupuesto el mandato no se cumple, entonces tiene que haber un proceso de engranaje que incorpore la planificación del Estado, que incorpore el mandato legislativo, y que a su vez esa planificación sea incorporada con perspectiva de género en esos presupuestos, porque de nuevo, no es solo la perspectiva de género, son todas las perspectivas de las que he hablado anteriormente, que tienen que ir incorporadas y que tienen que ir con un presupuesto asignado a los pueblos indígenas con perspectiva de género en materia de pueblos indígenas, porque cuando legislamos, legislamos para toda la sociedad, no solo para una población, pero es evidente que la mirada histórica de los poderes legislativos es la mirada de ese otro, que es el otro urbano, y que históricamente había sido masculino, y que gracias a la perspectiva de género empezamos a comprender que no era solo masculino, pero hoy comprendemos que no es solo masculino y femenino, o de hombres y mujeres que están en las urbes, sino que tenemos que legislar para todos en sus condiciones diferenciadas. Entonces, como te decía, el proceso de coordinación entre planificación y presupuesto son procesos que tienen que ir de la mano. Bueno, te pongo un ejemplo, cuando nosotros legislamos por una ley para erradicar la violencia contra las mujeres, no solo necesitamos la ley que mandata la erradicación de violencia contra las mujeres, sino que tenemos que articular con todas las otras leyes que permiten el presupuesto asignado para eso, pero por ejemplo, que no se ve el presupuesto asignado para el levantamiento de la información estadística, que va a ser fundamental para el análisis de la política pública, que me va a permitir una implementación efectiva de la ley. Como por ejemplo, si yo establezco una ley nueva, yo tengo que establecer el presupuesto para la formación de mis funcionarios y mis funcionarias que van a estar encargados de aplicar una ley nueva que dice que las mujeres tenemos un derecho a vivir libres de violencia en todos los espacios, no solo en el espacio público de las relaciones familiares. Eso significa que yo tengo que generar un proceso con la gente de los ministerios de transporte, por ejemplo, con la gente de los ministerios de educación, con la gente de los ministerios del trabajo, con los ministerios de salud, y en esos procesos yo tengo que incorporar fondos para procesos de trabajo y formación en perspectiva de género, de igualdad, de derechos humanos, etcétera, etcétera, para todos los funcionarios que van a estar encargados de la aplicación de esa ley. Pero yo también tengo que generar procesos de información estadística, cuántas mujeres fueron víctimas de violencia en el transporte público, cuántas mujeres denunciaron esto, cuántas mujeres dijeron que en el trabajo fueron acusadas sexualmente. Yo tengo que empezar a generar una maquinaria estatal que ponga esa perspectiva en todos los espacios, y para eso yo no solo tengo que legislar específicamente sobre el fenómeno social que quiero erradicar, yo tengo que legislar sobre el fenómeno social que tengo que erradicar, pero también yo tengo que legislar sobre los procesos que generan que el aparato estatal pueda dar respuesta para que efectivamente pueda erradicar, no solo sancionar, no solo prohibir, sino generar una transformación cultural que es lo más complejo, evidentemente, y que tiene que ser atacado en múltiples espacios de una manera compleja e integral. Nosotros estamos en un proceso, el análisis de la perspectiva de género es un análisis relativamente reciente, ¿no? Hace 20 años, 24 años, todavía se quedaba en un movimiento muy pequeño de académicas y académicos, donde sobre todo académicas se empezó a plantear este tema, y finalmente ese tema logró impactar en los organismos internacionales de protección de derechos humanos y de protección específicamente de derechos humanos de las mujeres, y logramos empezar a hablar de este tema como parte de la agenda pública internacional, y con eso empezar a derramar sobre las políticas públicas nacionales, las legislaciones nacionales, etcétera, etcétera. Sin embargo, sigue siendo como un proceso muy específico, y fíjate que la perspectiva de género, como hemos venido diciendo, sigue estando como un poco, y por eso cuando te hablo de la perspectiva de género, no solo te hablo de la perspectiva de género, porque hoy quienes hablábamos de la perspectiva de género hace unos años nos hemos dado cuenta que la perspectiva de género no es suficiente, porque sí, porque de nuevo la mirada sigue siendo una mirada restringida, una mirada limitada, una mirada además que sigue viendo a la mujer blanca urbana como objeto de estudio, como sujeta de derechos, Entonces tenemos que, para poder ampliar, de acuerdo al artículo 9 de la Convención de Belén, para que nos habla específicamente de los diferentes impactos que sufren las mujeres frente a la violencia y la discriminación, tenemos que ampliar esa mirada. Y entonces esa mirada ya además cuando la integramos totalmente con las otras perspectivas, ya empezamos a darnos cuenta que ya no es solo en las leyes relativas a mujeres que tiene que ir esa ley, en la ley de educación, cuando vemos que los mecanismos de educación siguen reproduciendo estereotipos de género, entonces decimos, ah, entonces en las leyes de educación, en los procesos educativos, tenemos que incorporar la perspectiva de género, para que, pero de nuevo, para que no se reproduzcan los estereotipos de género, no solo en la currícula escolar, sino en la prohibición de que las niñas jueguen, por ejemplo, en los espacios abiertos del colegio, y eso requiere una práctica y una incorporación de los procesos formativos de los formadores y de las formadoras, porque si no, aún cuando la currícula sea distinta, tenemos en la práctica cultural a las niñas que no pueden ser parte de los equipos de béisbol, ser parte de los equipos de fútbol, ser parte de algunos equipos deportivos, que son los equipos que además habitualmente, o son los juegos que habitualmente juegan los varones en las canchas grandes de los colegios que tienen espacio abierto, y entonces ahí las niñas no pueden participar. Entonces, cuando yo estoy hablando de transformar, yo estoy hablando de transformar en la ley de educación la mirada, de cómo el estereotipo de género afecta, pero yo necesito presupuesto para formar a mis maestros y a mis maestras, yo necesito presupuesto para que las personas que reciban las denuncias de las niñas que son víctimas de violencia sexual en el espacio educativo puedan tener un canal claro de ir y denunciar que el maestro las está acosando, que ellas no crean que es que son las preferidas de los maestros, como el caso de Paola Guzmán versus Ecuador, donde ella se enamora del maestro, pero el maestro tenía cuarenta y tantos años y ella tenía catorce. Entonces, hay que generar un proceso de transformación cultural y ese proceso de transformación cultural no lo podemos tener en un compartimiento aparte donde es para las mujeres con las mujeres de las mujeres y nada más para ellas, porque el proceso de transformación del sistema patriarcal es del sistema completo, que incorpora a varones y a mujeres y a otras personas que no se identifican binariamente también. Entonces, bueno, tenemos que empezar a construir una dinámica de relaciones sociales que es lo que hoy en día ha generado unas tensiones muy importantes, ¿no? Porque, bueno, hay quienes están en absoluto desacuerdo con esa perspectiva, hay quienes creen que eso es una perspectiva ideologizante y hay quienes creen que es una perspectiva para desestructurar a la familia. Y ahí es muy importante señalar que no es una perspectiva para eso, sino para todo lo contrario, para generar procesos de inclusión, porque las familias no son ni han sido nunca establecidas como se quisieron diseñar. Y lo que pasaba es que en ese diseño de papá, mamá, hijos y perros se quedaban por fuera una gran cantidad de familias, sobre todo monoparentales y sobre todo familias donde son las mujeres las que encadecen esas dinámicas de relaciones de hogar con padres ausentes, con paternidades ausentes y con mecanismos que no incorporaron pública y socialmente medios para que esos padres aún no fueran pareja de la madre asumieran una responsabilidad que no fuera y que fuera distinta a la proveedora. Porque en el diseño de Latinoamérica la lógica paternal es que el hombre provee, que es un estereotipo de género, porque sabemos que la mayoría de las familias de Latinoamérica, como lo dije anteriormente, están compuestas por mujeres o por dos mujeres, la abuela y la madre. Entonces, en esas relaciones de poder donde los hombres se iban y eventualmente mandaban algo de alimentos o algo de la pensión alimenticia, que fue un gran avance, no podemos decir que no, porque antes ni siquiera había, eso también fue un avance del feminismo, las obligaciones de pensiones alimentarias, pero hoy en día tenemos que dar un paso más allá. Hoy en día tenemos que garantizar que los hombres se sientan responsables de los hijos, las hijas y los hijes, tan responsables como las madres o como nos han hecho pensar a nosotros que solo nosotras somos las responsables. Entonces, eso es una transformación cultural y eso requiere una apertura en los procesos legislativos y de políticas públicas que va mucho más del estanco creado para mujeres y solo para mujeres. Mira, así como te decía que los maestros tienen que formarse, los maestros y las maestras tienen que formarse, el personal legislativo también tiene que formarse, el personal legislativo tiene que comprender esto de lo que estamos hablando porque en definitiva son diputados y diputadas los que sancionan las leyes pero es el personal que está dentro, el personal que está acompañando ese proceso legislativo, el personal que está investigando, que está construyendo, que está haciendo el trabajo de filigrana que está detrás de los diputados y las diputadas tiene que formarse para comprender para que cuando se esté discutiendo la ley del presupuesto o cuando se esté trabajando en la misma planificación del presupuesto del poder legislativo poder incorporar dentro del presupuesto del poder legislativo un presupuesto asignado para los procesos de formación de los técnicos y las técnicas que trabajan en ese trabajo de filigrama que está detrás. Hay un trabajo que está ahí que tiene que ser porque cuando a ellos les llegue y a ellas les lleguen las leyes de educación, les lleguen las leyes de salud, las leyes... Todo el mundo tiene una conciencia de que esas perspectivas tienen que ser incorporadas, de que el derecho a la no discriminación de la constitución chilena y el derecho a la igualdad de la constitución chilena supone eso. Y entonces yo tengo que saber que en el trabajo que yo hago incorporo estas perspectivas y ya le tocará al debate parlamentario apoyar o no apoyar las mociones de acuerdo a las perspectivas que tenga cada partido. Pero lo que sí es importante es que ese poder legislativo esté formado y sepa cuáles son las obligaciones internacionales del Estado chileno para que las pueda incorporar porque de lo contrario también sabemos que las leyes que son discriminatorias pueden ser sujetas de revisión ante los órganos interamericanos de protección de derechos humanos por no estar adecuadas a los compromisos internacionales del Estado chileno. Entonces el poder legislativo no está ausente de ese proceso de transformación cultural que supone la perspectiva de género y las otras perspectivas asociadas a la perspectiva de derechos humanos. Muchísimas gracias Carolina por el espacio. Fíjate, yo te diría que primero me parece un espacio muy importante el espacio de difusión que se utiliza y segundo creo que el trabajo de las comisiones de género de nuevo si vemos las comisiones de género son un poco hacen el trabajo que hacemos nosotros a nivel regional es trabajar y tener esa mirada de política pública y también es trabajar con aquellos y aquellas otras y otros porque no solo los varones que hacen resistencia a la perspectiva de género también hay mujeres muchísimas mujeres que hacen resistencia tienen un gran desafío por delante porque de nuevo la perspectiva de género ha sido utilizada para una gran campaña antiderechos publicitaria en contra de supuestamente unos valores antifamilia etcétera etcétera y yo creo que es muy importante trabajar en el proceso informativo un poco en el proceso educativo sobre qué es lo que busca esta perspectiva pero también enlazar con las otras comisiones con las otras de nuevo para no encapsular el tema de derechos humanos de las mujeres solo en los grupos de personas que están convencidas sino que tenemos que trabajar con aquellas que no están convencidas y tenemos que escuchar y tenemos que tratar de entender cuáles son los miedos que subyacen detrás de de esto y tratar de explicar por qué esta perspectiva nos beneficia a todos y a todas por qué esta perspectiva incorpora una cantidad de gente que también pertenece a las religiones que también pertenece a religiones muy conservadoras pero que también van a beneficiar a ellas ¿por qué? porque hay las mujeres que sufren violencia las mujeres que están enfrentando discriminación las mujeres que están enfrentando desigualdad son mujeres que están en todos los espacios de la sociedad ¿no? y son mujeres que están impactadas por estas políticas discriminatorias por estas políticas de relaciones desiguales de poder y por estas políticas que nunca han visto de manera especial las necesidades de las mujeres con discapacidad de las mujeres que han sido víctimas de violencia en sus propios hogares y que no tienen mecanismos para poder salir entonces ¿cómo hablar con las legislaciones de educación con las comisiones de legislación genéricas ¿no? aquellas que ven como la legislación como un todo o con aquellas que trabajan en el ámbito laboral que trabajan las legislaciones en el ámbito educativo que trabajan las legislaciones en el ámbito presupuestario ¿cómo empezar a incorporar a compañeros y a compañeras que están en los otros espacios en esos procesos formativos sobre qué estamos hablando cuando hablamos de perspectiva de género y qué estamos hablando cuando hablamos de perspectiva de derechos humanos de perspectiva étnico-racial porque de nuevo o de perspectiva de discapacidad por mencionar solo algunas porque de nuevo cuando estamos legislando estamos también legislando para las mujeres mapuches en Chile ¿y cuál es la necesidad de las mujeres mapuches? ¿cuál es la necesidad o cuáles son las dinámicas sociales de subordinación que se dan en los espacios ¿no? y cómo desmontarlos y cómo escucharlas a ellas también ¿no? o sea cómo ahorita hoy en día los poderes legislativos cada vez más tienen que abrir sus paredes y sus espacios cerrados a la comprensión de lo que las personas realmente necesitan cómo emitificar o cómo socializar esa información que históricamente había sido información reservada para los políticos y las políticas o para los debates más especializados porque es la manera que tenemos para escuchar yo creo que la perspectiva de género es una herramienta que hoy en día ya no sólo no sólo forma parte de las políticas de los estados es una obligación internacional porque así lo mandata la convención contra todas las formas de discriminación de la mujer conocida como convención de Belendo sedado y la convención de Belendo que es la convención para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el caso de Chile parte de ambas convenciones obligaciones internacionales en ambas convenciones obligaciones internacionales no de este gobierno ni de dos gobiernos anteriores obligaciones internacionales que Chile ya tiene más de 25 años con Belendo parada y más de 30 años con la convención sedado entonces lo que estamos haciendo ahorita es caminar hacia la progresividad de esos derechos humanos para todas y para todas no importa el color político no importa la religión no importa la condición social es el mecanismo para que progresemos como sociedad como democracia y como parte de esta región que es una de las regiones más desiguales para ser mujer que no importa